Jesús Gerardo Berumrenglins, director general de análisis económico de la Unidad de Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía, explicó los factores que intervienen en la nueva regulación eléctrica para su costo final al consumidor, específicamente en el caso de Baja California, ante miembros de la industria local. En evento organizado por Canacintra Tijuana, el gobierno del estado de Baja California y la Comisión Reguladora de Energía el martes 20 de febrero, el funcionario federal dijo que es necesario comprender los tres principios tarifarios involucrados en los costos finales de la energía eléctrica, mismos que sufrirán variaciones mensuales por el costo de la generación de electricidad. La tarifa parte de los tres principios tarifarios. Uno es reconocer la totalidad de los costos eficientes de la cadena valor, incluidas las cinco tarifas reguladas y el costo de generación y productos asociados. El segundo es reflejar esta estacionalidad de los costos. Esta estacionalidad de los costos, cuando vayan sucediendo, si en verano tenemos una mayor demanda, los consumos o el costo se incrementa. Y el tercer principio es que esta metodología va a estar basada nada más a un año. Y en vistas del siguiente año, intentar mejorarla o encontrarle estas áreas de mejora que ocupan de esta metodología. De acuerdo al criterio de costos eficientes mencionado por el funcionario, las tarifas de transmisión, distribución, operación del suministrador y operación de la SENACE, cuya suma representa el 34% del costo final a los usuarios, se ajustarán anualmente considerando la inflación y otros factores. Mientras que la tarifa por generación de electricidad, también incluida en el costo final con un 66%, se ajustará mensualmente. Verumenglins dijo que se trabaja en una revisión de la aplicación de costos eficientes y en un esquema de suavizamiento para evitar variaciones fuertes en las tarifas finales a los consumidores, específicamente a la industria en la región. Misma que resultó afectada por la facturación de diciembre de 2017, situación que se dirimió con el ajuste en el cálculo de tarifas de distribución de energía. Digo, al final tenemos un costo de generación y ese costo de generación tenemos que ver que no estén estas, que reducir la varianza en el costo de generación. Es decir, si hay una varianza, o sea, que de mes a mes puedas tener una volatilidad de los costos por los combustibles que se están ocupando, pues tener este mecanismo de bandas en el cual pues intentar eliminar esta volatilidad, donde si tenemos un costo de generación arriba de la banda, lo ajustamos a la banda y si tenemos un costo de generación inferior a la banda, lo ajustamos al límite inferior. Ese es como que el primer acercamiento que estamos haciendo para poder tener ese mecanismo de suavizamiento en las tarifas. ¡Gracias!